Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca Pleno Magdalena, medio colombiano, temperatura toda la que ustedes quieran Pero vamos a hablar hoy de un tema importantísimo ¿Por qué? Porque nosotros los productores tenemos que estar preparados para cualquier problema medioambiental que no suceda en la finca El problema es ese, que no estamos preparados Nosotros estamos acostumbrados a volador hecho, volador quemado A que nuestras vacas sobrevivan de lo que nosotros tenemos en la finca Pero cuando hablamos de guardar comida, utilizando cualquiera de los métodos agroindustriales Ahí es cuando se nos quita la recita y empezamos a hacer Eso sale muy caro, eso con agüita y sal las vacas sobreviven Eso esperamos a que pase la temporada dura Pero con estos fenómenos de la niña, que es cuando nos inundamos Y fenómenos del niño, cuando nos secamos, como en este momento Empezamos a patalear Y patalear significa empezar a sufrir Nuestras vacas pierden peso Nuestras vacas no entran en celo Nuestras vacas no se preñan Nuestras vacas reducen la cantidad de leche que está produciendo Reducen el peso de los terneros al desteto Es decir, la industria productiva ganadera empieza la de bacle Y mucha gente no sobrevive a este proceso Y muchos animales se pierden también por la falta de preparación de los ganaderos Muy buenos días Hoy nos encontramos acá en la finca El Rinconcito en Puerto Salgar, Cundinamarca Esto queda en el Magdalena Medio Colombiano Son unas tierras espectaculares Son unas tierras de una calidad inigualable para la producción de cualquier tipo de alimento Sea para los animales o sea para el consumo humano Hoy quiero mostrar acá en esta finca El proceso que se está realizando para producir alimento Acá se está produciendo heno de excelente calidad Y yo creo que lo más importante es mostrarle a la gente Cómo en países europeos a la fecha están produciendo Lo que se produce hoy, por ejemplo en febrero del 2016 Se le está dando a los animales a consumir en el año 2019 Es una gran diferencia porque ellos tienen almacenado alimento Para dos, tres años sin ningún problema Diferente a acá nosotros en Colombia Que nosotros producimos acá Inmediatamente se está consumiendo Porque tenemos muy bajas producciones Entonces lo más importante que debemos hacer Es tratar nosotros de producir al máximo comida Y cambiar esa mentalidad que tenemos Ese tradicionalismo de que el heno es muy costoso Que no sirve Mentiras El heno es una de las fuentes de fibra Y es la mejor fuente de fibra para los animales Recordemos que en la dieta de nosotros como animales Y los animales que tenemos nosotros en nuestros criaderos Tenemos que balancear muy bien nuestra dieta Nuestra dieta básicamente está conformada Por proteína, por energía y por fibra Nosotros no sacamos nada con dar la mejor proteína del mundo Coger harina de lombriz roda californiana Del 80% de proteína con un 100% de biodisponibilidad Si nosotros no le damos una buena fuente de fibra Esa proteína no se puede asimilar O si no le damos una buena fuente de energía Tampoco se puede aprovechar esa proteína Entonces por eso es que el heno es una de las fuentes básicas Para la alimentación de los animales Acá la producción de heno se tiene todo el año Esta finca se dejó únicamente para la producción de heno Un heno de excelente calidad Lo cual yo invito para que vengan a visitar el predio Y cuando necesiten, en cualquier época del año Se tiene heno disponible Ahoritica la cantidad de pacas que se saquen Ya están casi vendidas Entonces yo creo que lo fundamental es eso Tratemos de mantener, de almacenar comida Porque hay épocas donde hay un buen régimen de lluvias Teniendo ese buen régimen de lluvias Nosotros podemos producir exceso de alimento Pero en las épocas de sequía No tenemos buena cantidad de alimento Entonces tenemos que aprender a guardar comida Para esas épocas Lo que hacen los europeos Lo que hacen los norteamericanos Los argentinos, los brasileros Nos llevan bastante ventaja en eso En una conferencia que yo dictaba Por allá en el norte de Argentina Me decía un argentino Que nosotros nos estamos consumiendo La comida del ganado Y que por eso no somos competitivos Y echando uno cabeza Dice, sí, nosotros aquí a toda hora Estamos comiendo arepa Estamos consumiendo puros derivados del maíz Cuando allá el consumo que se hace Es directamente del maíz Entonces acá nosotros ya estamos aprendiendo esa cultura Acá en esta finca Se está manejando el heno Hay otra finca donde se está trabajando La parte del silo Entonces los invito a que nos acompañen Y que vean este recorrido Que vamos a hacer por este proyecto productivo Muy interesante en el país Llegó a Colombia desde Inglaterra JCB Maquinaria amarilla para el trabajo pesado En la construcción Logística Infraestructura Minería y el campo Sea rentable Baje el consumo de combustibles Repuestos y mantenimiento JCB Tecnología inglesa en sus operaciones Respalda y garantiza DERCO Ingrese a Tumaleta.co El nuevo portal Donde puedes adquirir De manera rápida Fácil y confiable Maletas Morales Y accesorios De las mejores marcas Tumaleta.co Con el respaldo De Travel Brands Colombia Aquí en campo Es cuando demostramos El valor genético Que tiene nuestra semilla ATL 200 Donde es cosechada En los campos De Bolivia Por nuestra casa matriz Agripal Con un 34% de humedad ATL 200 El híbrido forrajero De Tropical CIS Hablar de silo Hablar de heno Hablar de enolaje Que es heno Pero en verde Hablar de forraje verde Hablar de bodegas Con concentrado Con grano Preparaciones que podemos hacer En la finca Todo eso para nosotros Es botar la plata Eso que lo hagan otros Yo soy el avispado Yo no gasto en la finca Las vacas lo que produzcan Y todo lo que produzcan Es utilidad Falso Los tiempos cambiaron Nos toca aprender De los países Que tienen estaciones Y que están muy preparados Para afrontar Esas temporadas duras Nosotros por estar En el trópico Tener Como les digo siempre Lucecita Los 365 días En nuestro mercado Amigos del campo Muy buenos días Bienvenidos a La finca del rinconcito Ubicada a orillas Del río Magdalena En una zona Pues relativamente De temperaturas muy altas Una finca ganadera Con buena genética De sacar muy buen ganado Ahora Pues nos dedicamos Al cultivo De pasto Cultivo de comida Heno Entonces Pues tienen una toma De lo que es nuestra finca Lo que es El producto Que estamos sacando Acá en En la zona De Puerto Salgar Cundinamarca Todo Se ve Afectado El impacto ambiental Que tenemos En esta zona Debido A la deforestación Entonces Lo primero Pues se recomienda Cuidar los afluentes Como tenemos Aquí a la orilla Del río Pontoná Tenemos el Magdalena Pues hay que cuidarle Su fauna Alrededor de estos ríos Para no tener Un impacto tan fuerte En nuestro cultivo Lo otro ideal Es que aquí No compactamos La tierra O sea El manejo De maquinaria No es No es muy Muy alto Tratamos Lo menos Que podamos Pisar el terreno Eso Para no compactarla Cuando aprovechamos Cualquier lluvia Que haya Se puede aprovechar Porque el agua Nos filtra En nuestros terrenos El caso Acá Cultivamos El pangola Tenemos Climacuna Pastos muy apetecidos En la sabana Para la parte De las caballerizas Ganadería Pues donde hay Bastante escasez De pastos Pues nosotros Pensando en eso Esta finca Ganadera La convertimos En una Una finca Productora De comida Productora De pasto Para generar Pues Alimento A la sabana Y nuestros Vehículos Transportan Este pasto Diferentes Ciudades De la De la De la zona Colombiana Amigos En esta época Tan fuerte Que estamos viviendo De De un verano Bastante Bastante crítico Debido al fenómeno Del niño Nosotros tenemos En estas tierras Pues Hay que tratarlas Con una Subsolación Dándole manejo A la tierra Para poder Tener Pues buenos resultados Ahorita Estamos implementando Un riego Un riego Y utilizando Abonos naturales Para los potreros Para sostener Tener buena productividad En el momento Del riego Que estamos implementando Pues nos ha dado Buenos resultados Y Pues Hay Hay Pasto constante Tenemos Tenemos buena producción Hemos visto Muy buenos resultados Entonces Pues Decidimos Cambiar La La ganadería Por la producción De pasto Cultivar heno Nos ha dado Mejor resultado Que tener ganadería Pues Pisotear Estas tierras Realmente Son muy buenas Para el cultivo Del heno Estamos sacando Muy buena producción Muy buen Tipo de Muy buen tipo De alimento Entonces Pues Ahí Dimos Dimos la producción De esta tierra Lo mejor Que pudimos hacer Fue convertirla En una finca Productora De heno Pues También La parte En la que Más nos enfocamos De convertirla En una Empresa Productora De comida Para otras ciudades Donde Pues Realmente No están Ni los sitios Ni la forma De poder cultivar Esta clase De pasto Que es Pues Como bien saben Comida para Bovinos Equinos Entonces Nosotros Nos dedicamos Pues La La Enfocación Fue realmente En suplir Necesidades De otras ciudades Manejándola Con abonos Orgánicos Hemos implementado Riegos Pues Gracias a Dios Acá No No nos está Haciendo Tanta falta El agua Todavía Conservamos Agua Entonces Tenemos Esa facilidad De De tener Riegos Y pues Con ayuda De los abonos Orgánicos Estar Proviniendo Aproximadamente Cada 60 días Cultivando Pasto Cultivando Comida Y pues Comida De excelente Calidad En este momento Son Son Ya Llevamos Como El tercer Corte Acá En esta finca Cuando decimos Dejala Que no fuera Más ganadera Pues Ya Como les dije Llevamos Tercer corte Acá Cuando dejamos De que fuera Finca Ganadera Y pues Bien Nos ha ido Con esto Nuestros clientes A los que le estamos Distribuyendo Este producto Pues Realmente Están satisfechos Y Pues Hemos tenido Muy buenos resultados No No hemos tenido Ninguna queja De nuestro producto Estamos generando Muy buena calidad De heno Equipos Hecho Motosierras Fumigadoras Guadañadoras Cortacetos Hecho Orgullosamente Japonés Equipos profesionales Al mejor precio Hecho Motosierras Fumigadoras Guadañadoras Cortacetos Hecho Orgullosamente Japonés Más de 50 años Fabricando alambres Y mallas Para llegar a todos Los campos del país Con los herramientos Más seguros Hechos con alambre De púas Cerca eléctrica Grapas Puntillas Y clavos de vareta Mallas Labonada Malla graduada Y malla gallinero Para cuidar Lo que más quieres Y alambre galvanizado Para apoyar El crecimiento De sus cultivos Tigre Toro Y ganso Trabajan por el campo Y para el campo Viver S.A. Más de 40 años Al servicio del agro La industria Y la construcción En Colombia Importadores directos De guadañadoras Fumigadoras Generadores Hidrolavadoras Chipiadoras Aholladores Cortacetos Accesorios Y repuestos Viver Calidad Que no le cuesta más Los tiempos Han cambiado Se acuerdan Que en la costa Hacían la trasumancia Que en verano Bajaban los ganados Que tenían las sabanas Por ejemplo De Sucre Hasta los playones De la ciénaga De San Marcos Y se regaban los ganados Ahí después Cuando se subía La ciénaga Tocaba ir a sacarlos Casi que en canoa Y devolverlos a pata Hasta la finca A aprovechar esos pastos Que habían nacido En la época de invierno En esas sabanas Se acuerdan En los llanos orientales Esos grandes fundos Y esos grandes atos Que se tenían Que no se sabían Ni siquiera Cuántos animales habían Que llegaba un verano Y se murieron unas cuantas Llegó un invierno Se murieron unas cuantas Y eso no importaba Pues esos tiempos Se acabaron Se acabaron Porque el modelo cambió Todo gracias A los procesos De modernización Es decir A la tecnificación Ganados con mayor genética Ganados más exigente Animales que tienen Unos requerimientos nutricionales No solamente de vez en cuando Sino todos los santos días Fincas cada vez más pequeñas Y sobre todo Un mercado cada vez más exigente Donde tenemos que ser productivos Y tenemos que ser competitivos Para eso tenemos que tener Nuestra cuenta de ahorros Pero en la finca Con comida guardada Cuando usted va a una finca Y ve mucha comida Y dice Pero quien será el señor De esta finca Que tiene tanta comida guardada Tanta plata arrumada Pudriéndose No señores Eso es preparación Eso es planeación Y eso es evitar pérdidas Estos productos En esta época del año Valen oro Cuando en la sabana de Bogotá Tenemos sequía Tenemos heladas Y tenemos una escasez De pasto monumental Es cuando decimos Que pasaría Si hubiéramos guardado Avenas Que pasaría Si hubiéramos guardado Raygrases deshidratados Quicuyos deshidratados Silo de maíz De tierra fría Que se demora Seis meses en salir No importa Hay que producirlo Para que? Para tener toda esa comida guardada Y aguantar Estas épocas tan críticas En este momento Hay heladas Hay verano Hay sol Y hay viento Entonces Los suelos están agrietados Los suelos están secos Los pastos no están creciendo Nuestros animales Están pasando trabajos Y las leches Que estamos entregando No nos alcanzan Para los gastos Muy buenos días Estamos aquí En la finca Rinconcito Aquí pues La producción De pasto De heno Es todo el año Por el sistema Que tenemos De manejo Empezando De que Hacemos una subsolación Para la oxigenación Del pasto En la cual Miramos El El Cómo está El pasto De calidad Y así Se le aplica Lo que son Abonos Más que todo Abono Orgánico Para que El suelo No disminuya La calidad Del suelo Y así Vamos Procesando El El pasto Con Con las máquinas Que nos ayudan La limpieza De la maleza Con los químicos Vamos Con el proceso Digamos Desde que Empieza Se corta Verificando Digamos La producción Que se Esto está proyectado Para Para unos Para unos 60 días O sea Cuatro Cuatro Cosechas al año Por la técnica Que le aplicamos Al cultivo Y Aquí Estamos En este Proceso Estamos Como más bien Complicados Por el Sistema Del niño Por falta De aguas Pero Vamos Con Los abonos Que se ayudan Aplicando Para mejoramiento Y Del pasto Para que La producción No se baje Tanto Y así A ayudar A otras zonas Del país Donde La producción Es Muy poca Donde Este pasto Tiene que ser Suelos Muy fértiles Para que Para que Él Pueda crecer Y Así pues Nos estamos Ayudando Y ayudando A otros Cuando se le hace Un recorrido Técnicamente Entonces Estamos Sobre las plagas Como el mión Y entonces Estamos Se aplican Los insecticidas Para estas plagas Para que No afecten Digamos El desarrollo Del pasto Y haya una buena producción Donde Va a haber una producción Altísima Porque este pasto Tiene un Es alto En proteínas Y también Digamos En follajes Bastante Él da un follaje Bastante grande Bastante producción Bastante rendimiento Digamos La producción Del pasto Del heno ¿Por qué Producimos A 60 días? Porque Aplicamos El abono orgánico Que es el que Le va a dar fuerza Y en cualquier Momento O cualquier lluvia Que caiga El pasto Va a crecer Más de lo normal Y va a Dar un rendimiento Con el fenómeno Del niño Aquí tenemos El río Donde La verdad Nosotros No tocamos El agua Porque Pensamos En 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 el En el fenómeno Que está causando Tanto mal A todos nosotros Entonces No tocamos El recurso hídrico Para no afectar A los A los A los Demás Vecinos Los más Finqueros Y Pero si Utilizamos Digamos Lo que son Los abonos Y le aplicamos Más bien Digamos Abono Un poco Abono Químico Como es la Uria Que es la que Le va a dar Más bien Ayudar A la humedad Como para que El pasto Pues no No pierda La fuerza Y Y así Así Como ustedes Ven Así hay una Producción Porque estamos En un Verano Que faltan Dos meses Tres meses Pero tenemos Producción Porque Pues ayudamos A no tocar Las fuentes Hídricas Como las Tenemos ahí Que son los Que nos dan Nos ayudan A la humedad Si no sería Esto pues Sería No 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 sería Viable Para Para El Cultivo Del heno Y No hay Necesidad De todas Nos Nos Apoyamos En los Sabonos En los Sabonos Orgánicos Más que Todo En el Trabajo De la Tierra Con las Máquinas Le damos Oxigenación Y Estamos Pendientes De las Plagas Para que Porque si Uno se Descuida La Plaga Pues Coge Y Acaba Fácil Si no Hay un Control Acaba Fácil Con el Pasto Cuando Ya El Pasto Está A una Altura Aproximadamente Unos 60 70 De alto Entonces Viene Con la Máquina Que Llamada Cortadora Y Se Y Se Corta Y Ya Después De que Ya Se Corte Una Cierta Cantidad Porque No Se Puede Cortar Digamos Un Lote De 20 30 Hectares A La vez Porque Hay que Darle Un Dos Días Para Secamiento Con La Aisladora La Otra Máquina Se Mete Para Que Ella Revuelque De Vueltas Al Eno Le va Dando Vueltas Y Y Para El Secamiento Porque Si No Ocurre De Que El Pasto Por La Humedad Va A Coger Un Hongo Donde Ya De Verde Pasa Amarillo Y Ya Se Vuelve Negro Donde El Hongo Lo Coge Y Lo Contamina Entonces Hay que Darle Ese Proceso De Dos Días Que Tenga Pues Desde Que Haga Buen Sol En Dos Días Ya Hay Un Segamiento Donde Se Evapora Bastante La Humedad Y Viene Ya Lo Que Es Ya Se Entra A Hilar O O O A Formar Unos Chorros Llamémoslo Así Unas Hileras Donde Viene Entra La Otra Máquina Que Es La Enfardadora Y Comienza A Enfardar El El Pasto Que Que Más o Menos Consistente Cosa Que Se Pueda Manipular Y Al Recogerlo En Los Tractores Con Los Zorros Y Al Camión Y No Se No Se Barate Y Aonde Llegue Digamos Aonde Se Va A Llevar Para El Ganado Llegue Compacto Eso Lo Revisa Lo Hace El Tractorista El Encargado De Enfardar Estar Pendiente La Máquina Que Quede Buena Presión Para Que Quede Bien Enfardado Que Consistente Para El Transporte Eso Es Una Producción Bastante Grande Nosotros Tenemos Aquí Estamos Bregando A A A A Aumentar Mucho La Producción Porque La Gente Necesita Mucho Este Pasto Más Que Todo Aquí Ahora En Verano Ya En Invierno Se Baja Un Poco Los Pedidos Pero De Todas Formas El Consumo Es Muy Grande Y Las Necesidades Del Ganadero Es Mucho Antes De Que No Antes De Que Hubiera Esta Producción Como La Ahora Como Se Está Oregando Ahorita Había Desgraciadamente Había Mucho Ganado Que Ahora Es Una Opción Una Opción Muy Buena Para El Campesino Para Que Se Suplan Para Que Ellos Se Defiendan En Esta Época Del Niño Este Verano Tan Largo Que Hay En Este Momento Se han Favorecido Mucho Pero Mucho Una Cosa Increíble Y Nosotros Estamos Colaborando En Cierta Forma Para Que Ellos Pues Por Lo Menos Sostengan El Ganado Mientras Que Entra El Invierno Bueno Amigos Televidente Si se ha Perdió Algo Del Mundo Del Campo No Se Precupe Ingrese A www.elmundodelcampo.com Usuarna La Más Amplia Gama De Productos Agroforestales Para El Campo Colombiano No Mire Precios Mire Garantía Respaldo Tecnología Y Productividad Más De 320 Años En El Mundo Así Lo Confirma Guadañadoras Motosierras Fumigadoras Cortacetos Motocultores Sopladoras Tractores Podadoras De Altura Un Equipo Para Cada Necesidad Usuarna La Marca Que Domina El Campo Motomart SA Calidad Experiencia Y Servicio Para El Campo Amigo Productor Y Ganadero Aproveche Los Tratados De Libre Comercio Que Se Tienen Con Los Diferentes Países Productores Aprovechemos Para El Agro Para La Ganadería Y Díganos Que Necesita Que Nosotros A través De Nuestro Grupo Empresarial Se Lo Traemos Lo Nacionalizamos Y Se Lo Colocamos Donde Usted Nos Diga En Su Finca En Su Empresa O En Su Casa Directamente Permítanos Poder Atenderlos Cualquier Inquietud Cualquier Cosa Comuníquese Con Nosotros Por Gracias Motomart SA Calidad Experiencia Y Servicio Para El Campo Agéndese Desde Ya Del 19 Al 24 De Julio Bogotá Recibirá La 69 Feria Nacional Cebu En El Marco Del Congreso Cebu Colombia 2016 Asista A Las Actividades Académicas Visitas A Fincas Juzgamientos Y Remates De La Raza Cebu En Corferias Bogotá Los Forrajes Procesados Están Cogiendo Unos Precios Incalculables Desbordados El Problema Es que No Hay Cómo Hacemos Para Producir En Magdalena Medio Colombiano Comida Si También Tienen El Fenómeno Del Niño Cómo Hacemos Para Producir Forrajes En Los Climas Fríos Si También Tenemos El Fenómeno Del Niño En La Costa Atlántica Estamos Secos En La Llanura Colombiana Llevamos Como Un Mes De Sequía Las Lluvias Han Sido Bastante Pocas Entonces Tenemos Un Fenómeno De Sequía A Nivel Regional Pero Regional Es Continental No Es Un Problema De Que Mi Vecina De Que El Señor De La Esquina De Que No Señores Esto Está Arrasando Con Todo Yo Todavía No He Encontrado La Fórmula Para Decir Vamos A Mitigar El Fenómeno Del Niño Como Si Es Un Fenómeno Continental Es Un Fenómeno Mundial Y La Única Forma Que Hay Es Haber Planeado Todo Y Tener Comida Guardada En Nuestra Finca Si Tenemos Comida Guardada Podemos Empezar A Racionarla Teniendo La Fe De Que A Finales Del Febrero Comenzando El Marzo Lleguen Otra Las Lluvias Y Esto Se Organice Otra Vez Pero Como Tenemos Fenómeno Del Niño Y Despuesito Niña Entonces Preparémonos También Para Inundaciones Como Con Comidita Guardada Silos Encilajes Enolajes Y Hienos Guardaditos Para Tener La Gran Masa De Comida Que Tengo Que De Animales Porque La Proteína Y Las Otras Cosas Pequeñas Las Tener Tener En Sus Fincas Este Producto Este Heno Creo Que Es La Mejor Alternativa Para Suplementar Los Animales En Estas Temporadas La Gente Dice Que Las Temporadas Secas Pero Realmente Son Las Dos Temporadas Secas Y Las Temporadas Húmedas Porque En Las Dos Se Nos Va A Presentar Falta De Eficiencia De Alimento Para Nuestros Animales Entonces Por Eso Nos Debemos Aprender A Cosechar Y Almacenar Alimento Para Durante Esas Épocas Del Año Que Vamos A Tener Deficiencia De Comida No Olvidemos Que Nosotros Para Tener Excelentes Animales En Una Buena Producción De Carne De Leche Parte Reproductiva Todo Lo Que Seba Seba Genética Entonces Por Eso El Trabajo Que Hemos Venido Realizando Durante Muchos Años Tanto En La Producción Del Forraje Verde Hidropónico Como La Producción De Silo Para Maíz De Silo De Maíz Para El Consumo De Animales Igual Para Heno Tenemos Que Para Alimentar Ganado Coger Pollinaza Diferentes Productos ¿Por qué? Porque Esa Pollinaza Nosotros Realmente Debemos Utilizarla Es En Esto En Hacer Buenas Enmiendas Buenos Abonos Para Estos Pastos Acá Estamos Trabajando Unas Enmiendas Minero Orgánicas Excelentes Estamos Trabajando Con El Yeso Agricola Natural Se Están Aplicando Unos Biofertilizantes Que Nos Mejoran La Producción Tenemos Unas Pequeño Mercado Porque Realmente La Demanda Es Altísima Y Acá Nosotros No Podemos Producir Acá El Propietario La Empresa No Tiene La Capacidad De Abastecer Todo El Pedido Que Le Están Haciendo Entonces Se Ve Hay Mucha Deficiencia A veces Para Suministrar A Los Ganaderos Que Están Pidiendo Sobre Todo De Estas Zonas De Clima Frío Que A Raíz De De Las Heladas Hablaba Yo Con Unas Personas De Belén Boyacá Y De Otras Zonas De Boyacá Que En Menos De Un Mes 10 Heladas Temperaturas De Menos 2 4 Grados Y En El Día Temperaturas De 22 24 Grados Realmente Todo El Pasto Se Quema Ustedes Ven Ahora Acá Donde Se Cortó El Tiene Más Pasto Esto Que En En Este Momento Están Pastando Muchos Animales En La Sabana Cundiboyacense Entonces La Invitación Es Para Que Aprendamos A Cosechar A Guardar Comida Sigamos Ese Ejemplo De Los Europeos De Los Norteamericanos De Los Sudamericanos Como Los Argentinos Los Brasileros Tenemos Que Almacenar Que Bueno Sería Que El Estado Apoyara A Estas Empresas Para Poder Nosotros Producir Acá Heno Y Tener Almacenado Heno Durante Dos Tres Años Que Se Presentó Cualquier Fenómeno Del Niño O De La Niña Tenemos Suficiente Comida Para Abastecer Don Raimundo Y Todo El Mundo Como Dice Vulgarmente La Gente Si Nosotros Necesitamos Acá Esto Pero Necesitamos El Apoyo Del Estado Esto Sin El Maquinaria Pero Para Nosotros Tener Esa Maquinaria Necesitamos El Apoyo Del Estado Estos Proyectos Necesitan El Apoyo Del Estado Donde El Ministerio De Agricultura Apoya Estos Proyectos Nosotros Vamos A Tener Suficiente Comida Para Abastecer A Todo El País Porque Esta Parte Del Magdalena Medio Es Un Microclima Especial A Partir De La Dorada Y Puerto Boyacá Puerto Salgar Donde En Este Momento Si Ustedes Miran Hacia Arriba De Onda Está Completamente Seco Todo Mientras Que En Estas Zonas Se Ven Los Pastos Verdes Todavía Entonces Ese Pedido Se Lo Hacemos Al Estado Al Ministerio Agricultura Al Ministerio De Productividad Y Las TIC Que Nos Ayuden Para Fomentar Esto La Mano De Obra Que Genera Esto Es Altísima Acá Nosotros Tenemos 100 Más Porque Cada Uno Tiene Dos Tres Personas En La Casa Entonces Esto Es Lo Que Necesitamos Apoyar Necesitamos Hacer Estos Proyectos Altamente Productivos Y Que El Mercado El Mercado Lo Tenemos En Cantidad Entonces Necesitamos Que Nos Apojen Que Nos Ayuden Y Acá Está El Ejemplo De Una Buena Producción Realizando Unas Enmiendas Unos Abonos Que Estamos Trabajando Espectaculares Para Estos Proyectos Este Heno Que Nosotros Producimos Acá Es De Excelente Calidad Y Se Le Está Vendiendo Tanto A Caballistas Como A Productores De Leche Y A Ganaderos Muchas Vean Y Dicen Ah No Pero Es Que Eso Es Un Pasto Seco Si Realmente Es Un Pasto Seco Y Como Yo Les Comentaba Hace Rato Tiene Una Buena Dormatológico Fácilmente Puede Marcar Del 3 Al 6 De Proteína Y Más Acá Y Buenas Fuentes De Energía Pero Que Es Lo Que Más Nos Interesa En Este Momento Y Yo Les Comentaba Lo Importante En Esto Es El Balanceo De La Dieta De Hacer Hacer Una Dieta Bien Balanceada Porque Porque Las Fuentes De Fibra En Este Sentido Son Espectaculares No Olvidemos Que Para Nosotros Hacer Una Buena Digestión Y Poder Digerir Bien Nuestros Alimentos Tenemos Que Mostrábamos Como Con Una Buena Fuente De Fibra Como Es Un Heno De Esta Calidad Trabajamos Con El Forraje Verde Hidropónico Y Estábamos Suministrándole También Una Base Suplementando A Los Animales Con Tecni Gras Unas Gras Sobrepasantes Y Una Sal Al 10% Para Ganado De Leche Y Mejoró La Producción De Leche Esas Vacas Con Respecto Al Pasto Galquicuyo Y A Los Pastos Reigras Que Estaban Consumiendo En Esa Finca El Dueño Quedó Aterrado Porque No Se Imaginaba Que Se Fuera Con Un Balanceo De Estos Una Dieta De Estas Balanceadas Se Fuera A Mejorar La Producción Entonces Nosotros Hemos Estado Hablando Acá Con Los Dueños De La Empresa Y Vamos A Reservar Una Parte De Este Que Se Está Produciendo Acá Para Las Personas Que Llamen Al Programa Del Mundo Del Campo De RCN Que Es Meritorio Agradecerle Nuevamente Como Siempre Lo Hago Alfonso A Juan Carlos A Jairo A Todos Ellos Porque Están Mostrando La Cara Buena De Colombia La Cara Productiva Que Nosotros Necesitamos Que Nos Apoyen Para Mostrar Las Cosas Buenas Que Estamos Haciendo Entonces Así Vamos A Seguir Trabajando El Espíritu Italiano Llegó Para Quedarse Desempeño Al Tope Máximo Tecnología De Avanzada Diseño Confort Menos Consumo De Combustible Respaldo Y Garantía Inmediata Tracto Centro Colombia Llegamos Para Quedarnos Agro Show Vacunales 2016 La Feria Dinámica Más Importante Del País Ahora En su Octava Versión A Realizarse Los Días 19 20 Y 21 De Febrero De 2016 En Ibagué Diseñada De Acuerdo A Los Grandes Eventos Del Sector Los Invitamos A Ser Parte De Este Gran Evento Agro Show Pajonales Una Feria Del Campo En el Campo Ven Y Descubre La Magia Del Campo En Betillagro Distribuciones S.A.S. Tenemos Las Semillas Importadas De Tropical CIS Para Que Sus Ganados Ganen Peso Ganen Presentación Y Su Bolsillo Tenga Las Mejores Ganancias Los Invitamos A Visitarnos En La Avenida Quebrada Seca 1858 De Bucaramanga Acá En Puerto Salgarre El Fenómeno Del Niño Hace Unos Días Ustedes Veían En Los Noticieros A Nivel Nacional Que La Temperatura Que Se Tuvo Se Registró Fue Una De Las Temperaturas Más Altas Que Ha Tenido Colombia Muchos Años 42 grados Ahora Ustedes Pueden Ver Acá En Las Olas De La Mañana Como Está De Inclemente El Sol Nosotros Tenemos Que Aprender A Convivir Con Estos Fenómenos Afortunadamente Acá En La Finca Se Ha Hecho Un Buen Manejo Medio Ambiental Esto Es Una Producción Ecológicamente Amigable Con El Medio Ambiente Entonces Nosotros Tenemos Que Prever Todas Estas Situaciones Del Fenómeno Del Niño Del Fenómeno De La Niña Entonces Ahora Con Esta Sequía Tan Alta Ustedes Pueden Ver Nuestros Suelos Están Muy Bien Manejados El Manejo Del Terreno Del Suelo Es Excelente No Hemos Tenido Que Utilizar Acá Por El Lado Pasa El Río Magdalena No Hemos Tenido Que Utilizar Riegos Pero Si Algún Día Dentro De Unos Años Se De Necesitar Nosotros Podemos Pedir Unos Permisos Para Captación De Agua Si Es Necesario Pero Por El Momento No Se Ha Necesitado También Viene El Otro Fenómeno Después Del Fenómeno Del Niño Viene El Famoso Fenómeno De La Niña Que Es El Exceso De Agua Ustedes Pueden Ver Estos Terrenos Se Le Hicieron Unas Zanjas Unos Drenajes Especiales Para Que Cuando Vengan Estas Épocas De Abundancia De Aguas Nosotros Podemos Drenar Bien Y Evacuar Bien Esta Agua Y Así Podemos Nosotros Mantener Nuestro Cultivo Permanentemente Lo Ideal Es Que Por Ejemplo Con Un proceso De Esto Donde Nosotros Tenemos Una Alta Producción De Heno Nosotros En Algún Día En El Futuro No Muy Lejano Se Pueda Tener Una Estabulación 100% De Ganado Acá En Puerto Boyacá Por Ejemplo Estamos Realizando Un Proyecto Ganadero Donde Era Sola Ceba Ahora Pasamos La Finca Sola Cría Con Vacas Blancas Y Las Estamos Trabajando Con Una Inseminación Con Blondia Quitania Y Con Charolet Son Terneros Que Fácilmente Pueden Salir Alrededor De Los 280 A 300 Kilos Al Destete Ya También Los Dueños De Esa Empresa Dijeron No Ya Se Vieron En Un Problema Porque Ellos Ya No Van A Salir A Vender Esos Terneros Sino Que Esos Terneros Ya Los Van A Cebar Entonces Es Donde Podemos Ver Todas Las Alternativas Que Áreas Y Ya Ahora En La Región Toda La Región Alrededor Ya No Tienen Ganado Si No Se Dedicaron A Producir Esto Comida Alimento Tanto Heno Como Maíz Para Los Animales Porque Esa 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 Fuente De La Alimentación Que Nosotros Necesitamos Para Nuestros Animales Muchas Veces La Gente Dice La Estabulación No Sirve No La Estabulación Pues Dígame Cómo Va a Servir Por En Europa Cuando Tienen Temperaturas De Menos Treinta Grados Bajo Cero Que Son Un Metro Metro Y Medio De Nieve Los Animales Los Tienen Que Tener En Esas Instalaciones Lo Importante Es Saber Guardar Comida Y Ratifico Nuevamente Les Reitero Por Favor Aprovechen La Comida Los Excesos De Comida Que Tienen Durante Mucho Tiempo Almacenen Esa Comida Que En Las Zonas Pega Muchísimo Nuevamente Les Reitero Acá Tenemos Una Muy Buena Producción De Heno Contáctenos Búsquenos Para Poderle Nosotros Suministrar Estas Pacas Muy Buenas De Heno De 12 14 Kilos Y También Los Asesoramos Para El Manejo De Esta Producción De Heno De Silo Y El Manejo Tecnicado De Estas Producciones Nosotros Nuestra Empresa Se Dedica También A Eso Estamos Produciendo Y Estamos Asesorando Para Que Porque La Base De Esas Asesorías Que Nosotros Hacemos Es Realizarlas Directamente En Campo Que La Gente Haga La Escuela Y No Tenga Que Estar Supeditado A Que Tienen Que Estarle Pagando A Una Persona Para Que Vaya A Enseñar A Manejar Eso No Nosotros Les Enseñamos Y Ellos Ya Siguen Haciendo El Manejo Se Realizan Unas Actualizaciones Cada Seis Meses Cada Año Pero Eso Es Lo Importante Y No Olviden Acá Tenemos Acá Las Pacas De Heno De Excelente Calidad Tanto Para Equinos Como Para Bovinos Entonces Los Invitamos A Que Nos Visiten CUN La Más Grande Empresa De Implementos Agrícolas Del Mundo La Calidad Nos Hizo Grandes CUN Experiencia Europea En Colombia Para Suelos Aplicaciones Forrajes Y Raciones Implementos Agrícolas CUN Con CUN Trabaje Tranquilo Respalda Tracto Germana Inamec Industria Agrícola Metalmecánica Línea Completa De Implementos Para Su Tractor Líder En Optimización Agrícola E Industrial Pequeñas Medianas Y Grandes Productoras Del Campo Usan Implementos Inamec Inamec 23 Años El Socio Productivo En Sus Labores Del Campo Bueno Amigos Televidentes Entonces Vimos Hoy Esta Fábrica De Fibra Esta Fábrica De Materia Seca Ideal Para La Alimentación De Los Equinos De Los Bovinos De Los Caprinos De Los Ovinos Todos Los Animales Que Coman Y Necesiten Fibra Seca Esto Es El Alimento Para Las Bacterias Que Tienen En Su Organismo En Su Sistema Digestivo Y Cuando Pasan Al Segundo Y Tercer Estómago Son Absorbidas Esas Bacterias Y Esa Proteína Bacteriana Es La Que Se Asimila Con Esto Agua Sal Y Los Animales Retados Con Suplementos Externos De Granos Podemos Nosotros Garantizar Unos Niveles De Competitividad Ideales El Objetivo Prepárese Para Que No Le Toque Comprarlo A Los Precios Que Están Ahora Que No Hay Estamos En Escasez Vaya Consigue Una Paca De Heno De Una Materia Prima De Regular Calidad Con Un Peso Que No Son 13 Kilos Sino Que Pesan 8 9 Kilitos Y También Son Enos Reposados Que Están Guardados Hace Mucho Tiempo Y Que Ya No Contienen Lo Que Originalmente Tenían Energía Proteínas Minerales Y Lo Más Importante La Famosa Materia Seca Entonces Amigos Televientes La cita es Mañana Bien Tempranito 4 45 De La Mañana Hora Colombiana Y En El Mundo Entero A Través Del Canal Internacional RCN Nuestra Tele Acá En El Mundo Del Campo La Cara Productiva De Nuestro Para Mundo 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 Mundo